La vida es un cigarrito que en cuatro suspiros capé Si te lo fumas ansioso, ¿a poco nada te sabe? Dicen que jugar con fuego no es cosa de hombres cabales Yo soy hombre, fumo y bebo y bailo en los carnavales Yo soy hombre, fumo y bebo y bailo en los carnavales Me lío mi cigarrito con parsimonia y decoro Y saboreo la mezcla como si fuera un rey moro En mitad de la faena un cigarrito me fumo Y se me quita la pena mirando volar el humo Y se me quita la pena mirando volar el humo Nace la planta del suelo, el sol deja calidad El humo levanta el vuelo y sube a la eternidad Y se me quita la pena ver el humo La vida es un cigarrito que tiene mucho misterio Si dejas que te la líen, te llevan al cementerio Dicen que el tabaco mata Fumar con tientos es de sabios Y no apurar la colilla Pa' no quemarse los labios Y no apurar la colilla Pa' no quemarse los labios Dame un cigarrito Dame un cigarrito Dame un cigarrito